El gobierno del estado como el municipio, no todas las jefas de familia tienen acceso a este servicio. Hemos encontrado que estos programas se están sectorizando solamente en líderes y en estructuras de partidos. Y necesitamos gobernar para todos. Y desde aquí hago un llamado al auditor superior del estado y también a la auditoría superior de la federación para que haga una auditoría al gobierno municipal, porque necesitamos saber dónde está el dinero de los victorenses. Mi mamá, en ese sentido las despensas que mencionas, yo ayer vi tu comunicado, ¿te refieres a las despensas de ese bien? Sí, hay despensas que entrega el gobierno municipal y que entrega ese bien. ¿Pero los que entrega el gobierno municipal proceden de dónde? Del DIF. ¿Del DIF estatal? Del DIF municipal. Ah, ok, porque sí. Eso faltó ayer, yo creo que desde mi punto de vista, porque la estructura que anda trabajando en las colonias es la de ese bien. Así es. Y el gobierno municipal no está, digo, no por defender o atar a alguien, pero para que puntualices, porque el 100% de despensas que se bajan, 95% son de gobierno estatal. En eso no has detectado problemas. Mira, el recurso, en el caso de las despensas, casi, como tú lo manifiestas, el 95% del gobierno del estado, pero la distribución la es el municipio. ¿Y no está preocupada? Sucede lo mismo, mira, el tema, por ejemplo, de seguridad social, alimentación, resabo educativo, en calidad y espacios de la vivienda y en servicios básicos de la vivienda. En calidad y espacios de la vivienda.